qué pasa por el sol que le dio yo traigo una cosa nueva en el canal bueno es una historia que está poniendo muy de moda en youtube y aunque yo no lo haga por la moda luego porque le he visto y es una cosa que siempre quería tener de niño jamás ya la habré visto en el título es una cosilla que si os gusta y avanza lo mismo incluso me hace crear un canal un canal específico del tema este pero bueno os la voy a presentar yo soy muy friki y soy gamer friki y yo voy a tener mi primera colonia de hormigas mi primera colonia zerg y bueno a la colonia la primera la voy a llamar alfa 1 alfa 1 lo mismo luego le pongo algún nombre de tipos como la prole la reina catulu la prole ya veremos algo pero ahora mismo se va a llamar alfa 1 luego ya le pondré un nombre acorde con lo que es la colonia de hormigas o más acorde con una prole vale ahora voy a presentar me he comprado en la página hormiga hormigalia lo único que me ha gustado es que por ejemplo en otras páginas te regalan cuando tú la hormiga te la suelen regalar pero hay que pagar los gastos de envío el gasto de envío yo bueno me han enviado la hormiga sola quería que van a enviarme la hormiga por lo menos con alguna obrera para que el proceso sea más rápido pero me han enviado la reina sola evitó que ha puesto un huevecito eso bueno hay que esperar a que la cosa crezca y que no se demuera puede morirse porque el cuidado de la reina es muy fácil no me jodió de capturarla por eso yo he optado porque tampoco hay época para capturarla he optado por por pedirlo ya que salía gratis pedirlo junto al hormiguero y lo queda esperar puede tardar un mes dos o tres meses estamos en la época del frío ahora cuando venga un poquito más la calor lo mismo se activa y tiene que estar a oscura de vez en cuando cada dos o tres días le echaré un poquito de agua miel que yo me voy a fabricar y a día lo barato pedido la amiga que son o se me olvidado de comer semilla la igual lo ponen de aquí abajo 200 de que vengo del trabajo y tengo la cabeza con un cacao luego había presentado se va a ver muy poquito porque estoy grabando con la cámara con la webcam lo tengo con cámara profesional pero igual la voy a ver y cuando ya crezca y si me dais otro apoyo y si quiere ver la más cómo va avanzando la prole o quién sabe lo mismo que en un canal que tengo pensado que a un canal con directo diario para que veáis cómo va avanzando lo que sería el pero es yo también sin conseguir la cámara 56 ahora grabando y podéis ver en directo el hormiguero cómo va avanzando en verano estará mucho más activo voy a enseñar vale a ver por aquí que veáis esto mira este hormiguero vale y a mi mano en comparación vale en comparación con un móvil pequeñito y en comparación vale pero el hormiguero y está la hormiga reina no vaya bien porque entre qué no está guardada o encerrada guardada es opaco o manuel es opaco pues después todo esto abajo para que no para que no ruede es bueno que la trazamos y si veis ahí hay agua con un algodoncito eso le va suministrando humedad y agua a la hormiga eso es bueno por donde vamos a meterle la comida en mi opinión creo que le han hecho mucha agua y debería tener más espacio para la que crezca luego empezar a crear hormiga 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 y cuando ya tenga una 15 hormigas pues ya la pasaremos aquí adentro vale esta es la zona de forrajeo donde echaremos la comidita y esto irá tapado ya que la amiga reina es fotosensible no le gusta la luz no está para nada dicen que bueno acostumbrada poco a poco pero yo no lo voy a costumbre la primera que quiero conseguir con esto primero cumplió un sueño de niño y a tener mi propio hormiguero vale en mi propio hormiguero y la fase 2 sería un hormiguero a nivel grande tamaño de un metro de ancho por 30 de alto lo haré especial un material especial hecho por mí para ponerlo atornillado a una pared tener mi propio hormiguero en mi casa en la pared de mi propio hormiguero gigante con mi propia prole de hormigas por eso ya sabéis un fuerte de laia apoyarme y se oculta la idea y queréis ver cómo avanza nuestra hormiguita que por cierto si queréis pues podéis decirme nombre le ponemos nombre a la prole la prole de la reina no sé que de encima algún nombre os guste para ponerle a la hormiga reina y ya iré moviendo como avanzar y no se ve muy mal debido a qué medio para grabarlo lo voy a cambiar esto luego lo grabaré con el móvil seguro que se ve mejor por lo mejor y bueno ya sabéis pues si me puedo soy killer y si esto avanza pues pasaremos de material de hormigas a otro canal ahora mismo se va a quedar en mi canal para que mi seguidor de mi payoro lo vayan conociendo a la prole de la reina hombre o ahora hemos llamado el la colonia alza y más ya sabéis un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo adiós suscríbete